No digas si eres en el texin de mi orme o tekel Pero no vi que seras niggas y el peliculteo webfang nael Voy yo el mister y mi gater bebao O sumo bu we digas y el video Foco te viste que te expliques el niggas y mi guau coxol me Mue en el mago hubo un nubre pecter Foco tú la miradera y el tijetir Voy te mi dis y mi gater bebao Pus y el pucan y el agne bebe el Voy heller mo coxol me Fé yurif, excep, excep, mutuomo bofak aktay Guajani keg mexican niggiri mutu bo Foco yo mi omo go somo go do romoboro Gauk somo no mo go do vagnat Gauk no soyok tiki chay de Gauk somo no mo go soo niggiri me a pecter O go soo bueme Gire mo go soo topo